En este cuaderno está lo que he soñado. ¡Viva la magia del becerro! El miércoles tendremos un especial con las actividades del cuaderno en los colegios. Conoceremos el grupo de danza del Colegio José Max. Y aprenderemos con los estudiantes de la U del Bosque sobre conservación del medio ambiente. El cuaderno, de lunes a viernes, 4 y 30 pm. Solo por Canal 13, lo que quieras ser.